Amor Amor, ¿a dónde está? Vuelve conmigo Yo sé que te fallé, no soy cupido Si nos peleamos no es motivo Para que tú te vayas te lo pido Vuelves a mí Te pido por favor Regresa ya Me duele soledad Reponde la llamada mami cuando yo te llamo Discusión en vano, tú sabes que te amo Pienso en los momentos lindos que tú y yo pasamos En el parque agarrados de la mano Fueron muchos los besitos en diferentes sitios Tú eres mi chica, yo tu chico, qué bonito Ahora te sientes sola y yo me siento solo Vuelve a mi vida de rodillas, te lo imploro Vuelves a mí Te pido por favor Regresa ya Me duele soledad Vuelves a mí Te pido por favor Regresa ya Me duele soledad La verdad que no quería verte por cambié la carta Ahora quiero volver contigo, tú me haces falta Muchos problemas tuvimos que no se descartan Sé que por mi mal comportamiento te tenías alta Yo sé que fui un estúpido, que fui un falsante Un hipócrita, un injusto, un ignorante Me levantaba temprano pa' que yo te cante Y te decía suéltame como que ya no era tu gangster Te pido perdón mi amor por todo lo que te hice Digo que te quiera otro como yo te quise Pase por tu vida y deje muchas cicatrices Como por ejemplo la pelea y momentos felices Vuelves a mí Te pido por favor Regresa ya Me duele soledad Vuelves a mí Te pido por favor Regresa ya Me duele soledad Primera clase studio First class El álbum El quejero musical El quejero musical El quejero y la cuava Genesis Son of Girl Drey el de las reñas Oye mami En realidad no fue mi intención hacerte sentir mal Tú eres la luz de mi camino Eres mi tristeza y mi alegría Tú sabes que yo te amo Soy de ti Mua Yes Esta canción va dedicada para aquellas personas que Vuelves a mí Te pido por favor Regresa ya Me duele soledad Vuelves a mí Te pido por favor Regresa ya Me duele soledad 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 Gracias.